¡Ey! ¿Qué? ¡Pasachanería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Moncarreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en abril Y estamos en el final de temporada Hoy acabaremos la liga, acabaremos la Champions Y la Copa ya la ganamos en el episodio anterior, así que Está acabada Comenzamos hoy contra el Barça ¡Ojo! ¡Ojo! Que igual no roban nada, hay que estar muy atentos A que no se produzca ningún tipo de robo Durante el partido Los jugadores tienen que intentar que no roben las camisetas Ni las botas, ni nada, tío Tienen que ir seguros de que Tienen todo cuando salgan del campo Estoy haciendo un poco de coña, ¿vale? Estoy haciendo un poco de coña Porque lo del otro día Lo del otro día fue interesante, cuanto menos Bueno, tenemos hoy el final Nos quedan 7 jornadas para acabar la liga Barça, Eibar, Árabes, Real Sociedad, Valladolid, Leganes Y por último, Celta de Vigo 7 jornadas para acabar Una liga casi perfecta Es que es una liga Perfecta, tío 30 victorias, un solo empate Y el Barça está a solo 3 puntos Y el Barça gana Es que el empate no sé contra quién fue No, contra el Barça no puedo ser el empate El Barça llevó una derrota y seguramente fue contra los otros, ¿no? Ahora mismo no lo recuerdo Pero es que el Barça con una victoria A ver, a ver, a ver Dejadme que recupere el clásico de ida Vale, el clásico de ida está aquí Vale, nosotros ganamos al Barça 2 a 1 Vale Si el Barça gana ahora 2 a 1 O gana 2 a 0 El Barça se pondría por delante de nosotros Llevamos una liga De 30 victorias y un solo empate Y si perdemos ahora el clásico contra el Barça Por dos goles de diferencia El Barça sería primero Y si el Barça se pone primero El Barça ganará la liga Eso tenedlo clarísimo Así que este partido decide mucho más De lo que pensamos Por muy bien que tengamos Que lo hemos ganado prácticamente todo Si el Barça gana ahora este partido Nos vamos a la mierda Así que, ojito, ojito ¿Podrá el equipo ganar el título? Otra cosa, claro Si ganamos nosotros Somos campeones Si ganamos nosotros, somos campeones Si empatamos Ojo Si empatamos, ojo Y si perdemos Es bastante probable que perdamos la liga Así que vamos a ver que Bueno, a no ser que perdamos Y sea Y sea por un solo gol de diferencia En ese caso La diferencia de goles entre Barça y nosotros Estaría igualada Y decidiría la diferencia de goles general En caso de empate a puntos Bueno, ¿podrá el equipo ganar el título? Lucharemos hasta el final No te puedo decir otra cosa Venimos de ganar al Barça Tenemos partida contra el Barça Pero es que venimos de ganar al Barça En la final de Copa ¿Qué esperas del partido? A mí solo me interesa ganar Este es así A mí solo me interesa ganar Ya que ambos equipos son favoritos en Liga ¿Crees que el Barcelona jugará con más intensidad de lo habitual? Mis jugadores también serán competitivos Mis jugadores tienen que estar preparados Tienen que estar mentalizados De que es un partido que decide la liga para bien o para mal Bueno, a ver, no Decidiría para bien Para mal no decidiría Porque aunque pierda Y el Barça me gane por tres goles Seguiríamos estando igualados a puntos Pero sí que eso podría ser muy difícil Barça-Madrid 21 de abril de 2021 Clásico de vuelta Que puede decidir una liga Barça-Madrid clásico en el Camp Nou Y 1-4 Y 1-4 y al carrer Y el Barça Al carrer Y con un penalti Un penalti de Neymar Hombre Un penalti pitado en el Camp Nou Esto es histórico, ¿eh? Esto es completamente histórico Que llevan 12 años sin pitar uno 1-4 Victoria Gol de Eden Hazard para el Barça Kimmich De Bruyne Neymar de penalti Y Kylian Mbappé han sido los goleadores Para nuestro equipo 1-4 En el Camp Nou Tío, increíble Así sigue Así sí Pues ahora ya sí Es muy difícil Que no ganemos la liga Es muy difícil Que perdamos esta liga Aún así El Barça va a llegar a 100 puntos Porque quedan 6 jornadas 18 en juego Y el Barça tiene que sumar 12 Y el Barça va a sumar 12 mínimo De 18 De hecho es bastante probable Que sume 18 de 18 Así que nada Veremos al Barça llegar a 100 puntos Pero la liga parece Que va a ser nuestra Y digo parece Que vienen partidos Ahora viene la Champions Hay que hacer rotaciones en liga Y las rotaciones empiezan aquí Contra Leibar Vale, es un partido De suplentes Es un partido De que aparezca Luka Jovic De que aparezca Christian Eriksen Es un partido De que aparezca Fabian Ruiz De que aparezca Vale, así Lo militar Fabian Fabian 2 Valverde 1 3 2 1 Suman 3 Y sumamos 3 también En puntos Nos ponemos con 95 Si no me equivoco A falta De 15 Podríamos llegar a 110 puntos ¿No? Creo que son 95 A falta de 15 Diría que sí ¿No? No, ahora tengo dudas ¿Cuántos puntos tenía? No, creo que tenía 94 No, serían 97 No, claro Tendríamos que sumar 112 Porque hablamos de ganar 37 partidos Y empatar uno Hablamos de eso, eh Si consigo ganar Todo lo que queda Hablaríamos de ganar 37 partidos de liga En una liga Donde se juegan 38 Estamos hablando De una locura De algo imposible De conseguir en la vida real Pero que aquí Estamos cerca de conseguir ¿Qué te parece La actuación del United En este torneo? No sé cómo han llegado Tan lejos La verdad No sé cómo han llegado Tan lejos Es que es así Es así No sé cómo han llegado Tan lejos ¿Crees que United Hará uso de la agresividad? Pueden probar La agresividad La verdad que sí El equipo está atravesando Un gran momento Podríamos mantener ritmo No lo dudo Pues he sido bastante claro En la prensa No sé cómo ha llegado United hasta aquí Y creo que va a jugar De una forma No voy a decir agresiva Pero muy intensa De una forma muy intensa Pues partido contra United De jugamos la ida En el Bernabéu No sé qué onda tiene United No sé qué equipo tiene Pero se ha plantado Las en finales de la Champions A mí me parece que esto Una locura Real Madrid Manchester United En el Bernabéu 3-0 y Alcarrer 3-0 y Don Kimmich expulsado Mirad el equipo de United De Gea Wanbisaka Maguire Bartram Túnez Fred Pogba Mata Alexis Claro porque Alexis Está cedido en el Inter Ha vuelto Lingard E Iago Aspas ¿Alguien me puede explicar Cómo este equipo Se ha plantado A las semifinales De la Champions? No, no Si es que Mi respuesta Sabe en rueda de prensa Han sido bastante claras No sé cómo han llegado tan lejos ¿No? Y sigo sin saberlo Después de saber el once En fin Que por cierto Que por cierto A ver, a ver, a ver Recupera Recupera esto Porque no sé si fue aquí En este modo carrera O en el del Liverpool A ver, recupera Recupera esto Los goleadores No, quiero ver los goleadores Los goleadores ¿Esto dónde lo vino? Aquí, ¿no? Aquí, a ver Los goleadores No sé si era aquí En este modo carrera O en el del Liverpool Si era en el del Liverpool Os vais a perder Una cosa bastante buena Pero si era aquí Os va a hacer gracia No, no era aquí, tío Creo que era Lucas Vázquez Como máximo goleador De una competición Lucas Vázquez Que creo que estaba En Manchester United Por eso Por eso Ahora que he visto A United aquí He dicho Joder, igual Se ha aplatado Las semifinales Con Lucas Vázquez Marcando goles Pero no, no Eso ha sido en el modo carrera Del Liverpool Ya lo veréis Si me acuerdo Gracias por escucharme Y aumentar mi presencia En el juego Ahora soy mucho más feliz No sé Siempre ha sido titular Lo que pasa Que hay jugadores Que se quejan Por quejarse Porque tienen que molestarte De alguna forma Porque no nos puede ir todo bien Bueno El Vals ha ganado Y está más cerca De sumar 100 Y nosotros también Nosotros si ganamos Ahora a la vez Sumaremos 100 puntos en liga Casi nada Pues Yo creo que va a jugar El equipo titular Ah no, venga Que jueguen los suplentes Tío Por cambiar Que jueguen los suplentes Por cambiar Por cambiar Porque realmente Por tiempo Podrían jugar los titulares Y no habría ningún problema Real Madrid a la vez 2 a 1 Justito, justito Pero victoria Doble de Rodrigo Goez Y 100 puntos Y 100 puntos Y todavía quedan 4 partidos 100 puntos en ligas En liga En liga, no en ligas 100 puntos En liga Y estamos a 2 partidos De ganar la liga Es increíble Que sumemos ahora mismo 100 puntos Y todavía no seamos campeones Pero eso sí Eso sí Porque el Barça Pues está haciendo Una temporada igual de buena Que la nuestra De hecho el Barça Solo ha perdido 2 partidos Que han sido de los 2 clásicos Y suma un empate Al igual que nosotros Hemos empatado un partido Temporada histórica la nuestra También histórica la del Barça Esta liga es un poco Como la Premier El año pasado De hecho las ligas En modo de carrera Este año Son como la Premier Del año pasado Ligas de Dos equipos Llegando a 100 puntos Es increíble Mandai como capitán Contra United Vale Porque estaba puesto El equipo suplente Preguntas sobre las rotaciones La primera A ver A ver por quién pregunta Mandai Bueno Esto ya Lo conocemos Hoy partís como Claro favorito Si hay algo Que pueda cambiar eso Hombre diría que Se merece un respeto Pero A ver Respeto se merece Pero Pero no tiene nada que hacer ¿Propondrás alguna estrategia? Repetiríamos Lo que ya no funcionó Si ganamos 3-0 Para qué cambiar Mucho que ahora Juguemos fuera Kimmich se pierde El partido por sanción Y no hay mucho más Que hablar Kimmich ha subido A 90 de media Ojo Ojito a eso Kimmich 90 Vinicius por aquí Ha subido a 86 Militao Ha subido a 84 Y algún reserva Habrá subido seguramente O algún jugador cedido No lo sé Partido Contra Manchester United Odrio Juana Que será el lateral derecho Y en principio Un partido que no tiene Mucho misterio Efectivamente No Tenía mucho misterio Mal que los 3 Los 3 fantásticos Nuestros 3 jugadores ofensivos Demar otra vez Que marca de penalti Mira A mí me da igual Quien tiró los penaltis Mientras Neymar Los esté metiendo Que tire todos los que quieran Y para United Que ha marcado Lingard Que bueno Pues no sé No les ha servido de mucho 1-3 3-0 6-1 En el global Y Alexis Que se ha lesionado dos meses Encima Lo que le faltaba Al United Tío Bueno No sé No hay ningún jugador Sancionado para la final Kimmich Podrá jugar Y ahí ve la clasificación 100 Clavados Pero van a ser más Van a ser más Porque quedan 4 jornadas Y porque necesitamos Que sean más Si queremos ser campeones Que el Barça Todavía puede llegar El Barça puede llegar A 112 ¿No? Espérate Espérate Como estamos con la matemática Puede llegar a 106 A 112 puedo llegar yo El Barça puede llegar Todavía a 106 puntos Y no dudo De que vaya A 106 puntos Eh... Sí Sí Eh... Jovic ¿Qué? ¿Qué quiere jugar? ¿No? Me lo pensaré No va a jugar O... Nada En principio no va a jugar ¿No? A ver ¿Cómo tenemos el calendario? ¿Qué es la sociedad? Valladolid en casa Jovic Hay un partido ahí Valladolid en casa Que es el tuyo Es el tuyo Este no Este es para que lo juegue El equipo titular Es contra la sociedad Y es un partido Que nos puede dejar En más de 100 puntos Hemos llegado a los 100 Habría que intentar llegar A más de 100 Ratuaciones ahora de Eriksen Probabilidades tienen De ponerse a vuestro nivel Las real Son mejores Te puedo mentir Te puedo engañar Te puedo decir Que va a estar disputado Pero no ¿Podrá el equipo ganar el título? La presión no será problema Para nada Pues ahí tenemos eso Otro partido más de liga Por cierto Estamos en la final de Champions ¿Quién se ha clasificado? Porque entiendo Que ya tenemos rival Y sí Está ahí abajo Liverpool Se ha vuelto a cargar al Barça En unas semifinales ¿Cómo ha quedado eso de global? 2 a 1 Liverpool vence 2 a 2 por goles Fuera de casa Vale Pues ahí está El Liverpool Que pasa por goles visitantes Y tendremos una final de Champions Contra Liverpool Como la de 2018 Pues Bien Bien Vale Y ahora partido de liga Contra la rea social Vamos a cerrar la liga primero Y ya nos preocuparemos Por esa final Que evidentemente Vamos a jugar en el día de hoy 3 a 0 Doblete de Mbappé Otro gol de Neymar Que falla un penalti Ha marcado un gol Que falla un penalti Bueno En algún momento tenía que fallar ¿No? Se fallan muchos penaltis en simulación Creo que más en la vida real Creo que podría haberlo hecho mejor No te desanimes Jovic No te desanimes El Barça Ha ganado No me sorprenda Va a llegar a 100 puntos Le quedan 3 partidos Y tiene que sumar 3 puntos Es que con 3 empates Le vale Va a sumar 100 puntos seguro Con una sola victoria En esos 3 partidos En esos 3 últimos partidos El Barça llega a 100 Es increíble Es increíble Pero os lo he dicho De modo carrera este año Las ligas son así Las ligas son de 100 puntos De 2 equipos llegando a 100 puntos Así son las ligas ¿No? No sé si Deberían cambiarlo No creo que ya a estas alturas lo cambien Pero yo creo que debería cambiar un poco esto No me parece normal Es que han quitado el factor casa O lo han suavizado Y eso ha hecho que Que estemos así Gran temporada ¿Crees que seréis campeones Tras el próximo encuentro? Vale Podemos ser campeones Después de ganar el Valladolid ¿La temporada no se decide en este encuentro? Hombre La temporada no porque queda La ciudad de Champions Pero la liga sí Seguro que la plantilla Querega ganar ya el título De dejar el trabajo hecho Sí Vamos a decir eso ¿La última vez marcaste este goles? ¿Volveréis a derrotarlos? Vayamos de sobrados Tío Es el último partido ya para ganar La liga ¿Te planteas incluir a jugadores Que no han formado parte del box inicial? Puede haber cambios Puede haber cambios Vamos a ganar la liga con los suplentes Espero Espero Mira Van 35 partidos de liga Quedan 3 para acabar la liga No vamos a perder ahora Estamos invictos No vamos a perder A falta de 3 partidos Un partido en casa Contra Valladolid Valladolid ¿Dónde estás? ¿Dónde estás clasificado? Joder ¿Dónde estás clasificado El Valladolid? Está abajo Para evitar el tabla No me va a ganar el Valladolid Y no vamos a empatar en casa Contra el Valladolid Vamos a ganar Vamos a ganar Y vamos a ser campeones En la liga 4-1 Ganamos el Valladolid Odriozola Fabián Ruiz Rodrigo Gómez Edinson Cavani 4-1 Goleada En casa De Bernabéu Fiesta total Porque somos campeones Con 106 puntos Ya veis al Barça Que ha llegado a 100 Y que puede llegar a 106 Pero ya Me da igual Porque somos nosotros Los campeones De esta liga Santander Una liga Una liga Una liga Disputadísima Una liga Increíble Una liga increíble Mucho mérito De haber ganado esta liga Después de De ver a un Rival como el Barça Que va a llegar A 106 puntos Las ligas De este año Son una locura Las ligas De este año Son una locura Bueno Quedan dos partidos Para acabar Y para intentar Llegar a 112 puntos Me jodería Me jodería Llegar a 112 puntos Y no a 114 Que es el máximo Me jodería Muchísimo Ganar 37 partidos Os digo una cosa Prefiero No ganar el último Mira Prefiero Empatar el último partido Y quedarme en 110 Porque es que Si me quedó un 112 Con 37 victorias Me tocaría mucho Los huevos Me tocaría mucho Los huevos Y buscaría cuál es El rival contra el que empaté Porque es que no lo recuerdo Que no tengo ni idea De qué rival Nos empató Pero tío De verdad Es que vamos a ganar A ver Si yo voy con el equipo titular Y voy a ir Vamos a ganar A ver Diego Castillo ¿Qué podemos hacer contigo Diego Castillo ¿Qué podemos hacer contigo Diego Castillo? Es un equipo alleno Diego Castillo Y creo que ya no puedo echar más jugadores Así que no puedo hacer nada contigo Diego Castillo Por muy bueno que seas Que tampoco lo eres No puedo subirte No hay más que ver aquí No puedo subir a este jugador Vamos a perder varios juveniles interesantes Pero es lo que hay Diego Castillo por ejemplo Pues no es uno de esos juveniles interesantes Pero sí que hay alguno que otro Maxim Dufresne Por ejemplo O como se pronuncia Sí que es un Jugador interesante Ya Podéis dejar de mandarme mensajes A este jugador Que ya sé que seguiréis Último partido de liga Última jornada ¿Mendis ha recuperado? No He ido a mirarlo Porque a lo mejor se había recuperado Y yo no me había enterado Pero no, no No se ha recuperado Pues nada Última jornada de liga 30 Real Madrid Sumaremos 112 Subamos 112 Y ganamos además 0-6 La última jornada Tío Estos son escándalos Un cachondeo Y el juego se ha reído de mí Con un empate Que es que no sé ni qué empate fue Es que no sé ni qué empate fue Podríamos haber hecho una liga perfecta Por un partido No vamos a hacer una liga perfecta Hat-trick de Kanté Hat-trick de Kanté ¿Cuántos goles habrá marcado Kanté? Poquísimos Pues hat-trick en la última jornada Y 0-6 al Celta, tío Igualando Diría una de las Igualando La mayor baleada Como visitantes ¿Cuándo no hemos ganado? Vamos a volver atrás Vamos a volver al pasado Para ver cuándo hemos empatado Qué partido Es el que no hemos ganado ¿Cuál es el rival Que nos ha jodido la liga perfecta? No lo sé Es que no tengo ni idea No tengo ni idea De qué rival ha sido No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Quién ha sido, tío? No ha sido el Atlético Igual ha sido el Atlético en la vuelta El Barça no ha sido Hemos ganado los dos partidos al Barça Betis Villarreal No Valencia tampoco Getafe Atlético tampoco ha sido Que arriba ha sido el del empate, tío El español en casa El español en casa Es el único partido de la temporada Que hemos empatado Pues ya está El español en casa ha sido A ver aquí Frank Martínez No sé que yo puedo verte Frank Martínez Pero no puedo hacer nada contigo Joder, este es bueno, tío Este es bueno Frank Martínez, tío Es bueno Pero no puedo subirlo Es bueno Pero no puedo subirlo Una pena Y lo digo en serio Lo de que es una pena Tenemos que empezar a vender jugadores, eh Tenemos que empezar a limpiar aquí, tío Es que nos hemos comido A Fidalgo Nos hemos comido de frutos Carlos Pérez Se tendría que haber ido Walter Benítez y Cavani Los tendríamos que haber intentado Meter en alguna operación Sobre todo para liberar espacio Y por ahí Por ahí han venido los problemas Ahora de De no tener espacio Para subir a estos jugadores Que son realmente interesantes A partir de la próxima temporada Empezaremos a vender más, ¿vale? Porque hay bastantes jugadores Que están cedidos Y que tenemos que vender Bueno, pues nada Pues llega la final de De la Champions Real Madrid-Liverpool Llega Mbappé Como máximo goleador absoluto De la competición Trece goles Nueve para Lionel Messi Mendy que se recupera Tarde, pero Pero justo para llegar A la final Aunque no va a jugar Y nada Pues con esto Se acaba la temporada Con esto se acaba la temporada Es el último partido Es la final de la Champions Es contra Liverpool El que diría Que a día de hoy Es el mejor equipo del mundo Y Y nada Pues se enfrenta El mejor equipo del mundo En la vida real Contra el mejor equipo del mundo Aquí en el juego Pero bueno Y Liverpool Vamos Al Ataturk Olimpijat Stadi Jugamos otra vez En Turquía, tío La final de este año Es en Estambul Es decir La final de la primera temporada Debe ser en Estambul Y esto es en otro estadio turco No sé si este estadio Es el del Galatasaray también No sé dónde es este estadio Es un estadio turco Eso es evidente Y nosotros vamos a jugar Esta final Vamos a por la Champions Ahí tenemos A Raúl González Blanco En la grada Del Madrid No vemos nada En la del Liverpool No sé en qué estadio estamos Es un estadio turco Eso es evidente Y vamos al partido Tío La final de la Champions El último partido de la temporada Gareth Bale Salah y Firmino Ojo a ese ataque Que nos vamos a encontrar Y sin más Pues vamos Vamos a por ello Tío Vamos con todo Vamos A por la décimo quinta Joder Es que Es increíble La tiene clarísima Messi Y da los dos palos Tío Qué bien Qué bien lo ha hecho Neymar Aguantando el balón No será de Bruin Y de Bruin Que ha dado un pase a la red Recordando A Toni Kroos 0 No 0-1 no 1-0 Estamos jugando con locales Vámonos Kylian Menuda parada de Alisson Ha cantado Ha cantado Alisson Había dicho ya Menuda parada de Alisson Porque Es que la había parado Ha Ha blocado el tiro Pero Pero no lo ha Blocado del todo Veamos repetida Esta jugada Pero la defensa De Liverpool Sin Van Dijk Y sin Robertson Y sin Alexander-Arnold También Está haciendo aguas Está haciendo aguas Pero increíble Qué buen balón De Bruin Para el papel Que no va a llegar Alisson Está salvando muchísimo Al descanso 2-0 Y como decía La defensa de Liverpool Hace aguas Es que ni siquiera Conozco los laterales No sé quiénes son Los laterales del Liverpool El finalista de la Champions Tiene dos laterales Y no conozco Ahí lo veis De Nuiher En la izquierda Es Gallo En la derecha En la final es Orban y Savic El resto El centro del campo Y la delantera Y la portería Están muy bien cubiertas Pero la defensa Tiene dos centrales Conocidos Pero a un poco De primerísimo nivel Y dos laterales Que es que Ni siquiera conocía Qué balón de Casabiro Para Messi Messi Se lo va al control Pero Messi Consigue Marcar el tercer En esta contra Espectacular Alisson Que Creo que Lo ha parado Pero bueno Da igual Ha fallado Y nosotros Lo aprovechamos Esto se va a acabar Robertson Que roba el balón Al Salar Y bueno esto Acabó el partido 3 a 0 Ganamos al Liverpool Somos campeones De Europa Una temporada más 3 a 0 3 a 0 Bien De Bruin MAP Messi Lo veis ahí Los goleadores Buen partido Buena final Y otra Champions Más No sé qué decir La verdad La decimoquinta Tío La decimoquinta Saquemos ahora mismo Más el doble Al segundo Que es el Milan Es increíble Es increíble Lo que estamos consiguiendo Con este Real Madrid Triplete Hemos conseguido Triplete En esta temporada Con la Liga Con la Copa Cosa que no pudimos hacer En la anterior Donde no conseguimos Ganar la Copa del Rey Y aquí vamos a ver ahora Como Virgil lo anda Y que el capitán De este equipo Levanta la Copa Puede que haya sido El último partido De alguno de nuestros jugadores Messi Kanté Quizá también Puede que haya sido Su último partido Messi tiene ya 33 Ha bajado bastante de media Creo que Podemos encontrar Algún jugador De su nivel En este momento Creo que Lo mismo se puede aplicar A Kanté 30 años ya No ha bajado de media Kanté Pero creo que Podríamos encontrar Alguna alternativa Ya veremos Veremos que nos ofrece El mercado Que jugadores Están en ese Primer nivel Que jugadores Pueden medir a nuestro equipo A mejorarlo Porque Ahora mismo Tenemos al mejor portero Tenemos los cuatro mejores defensas Tenemos el mejor medio centro defensivo El mejor interior Los dos mejores interiores Y arriba Tenemos el mejor delantero centro El mejor extremo izquierdo Y creo que en este momento El mejor extremo derecha Así que No se puede mejorar Pero De aquí a Que comience la nueva temporada Julio Agosto Tendremos Seguro Nuevos jugadores Que aparecerán Jugadores Que se sumarán A ese A ese top mundial Y veremos Si pueden reforzar Nuestro equipo O no Pues nada Pues con esto Con esto ha acabado la final Una final donde el Liverpool No han tirado Creo que se puede resumir en eso Aunque han tenido más posesión Si fuese guardiado El entrenador Estaría contento Tres a cero Y lo veis Campeones de la Champions Y tenemos entrevista Por partido Yo le he dado entrevista Por partido Pero Si, si, si Hay ¿Qué nos preguntarán? No lo sé ¿Qué quieres saber? El Liverpool es un equipo muy fuerte Pero la victoria de la final Por una diferencia De tres goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Pues somos un gran equipo No hay quien nos pare No hay quien nos pare Podría haber respondido Cualquiera de las dos De Bruyne sigue en plena forma ¿Qué opinas de su actuación En el partido de hoy? Es Espectacular, tío Se merecen todos los elecciones Una victoria cómoda Con los tres goles de Real Madrid ¿Crees que el desenlace Pudo haber sido diferente? Eh A ver Es que no lo diría Ninguna de las tres Ahora toca centrarse El siguiente choque No hay siguiente choque Es el último Debimos haber ganado por más Tampoco creo que sea así ¿El resultado no les hace justicia? Sí, sí les hace justicia Así que voy a decir Debimos haber ganado por más Aunque tampoco creo que sea así Del todo Pero bueno Con esto Acabó la temporada Me pone ahí partidos de selección Pero estos son ya Estos son ya En la siguiente temporada Estos ya son En el Parón de De selecciones de septiembre Pues con esto Acaba Acaba todo Estamos en el verano Del 2021 Así que no tenemos Competición Continental O sí O sí Porque La confederación es que La confederación es que En 2020 tuvimos Eurocopa Ganamos la Eurocopa con España Si no me equivoco Deberíamos tener Copa Confederaciones Bueno, no lo sé Ya lo veremos En el próximo episodio Pues veréis si hay directo Comenzando la tercera temporada O Si hay directo ¿Vale? Horas antes de comenzar el directo Veréis que Está programado Y si no hay directo Pues Tendréis un vídeo Tendréis un vídeo Para la Copa Confederaciones Con la selección española Ahora mismo Yo diría que hay Yo diría que hay Copa Confederaciones Aunque ahí no marque nada Vamos a ver las estadísticas De la temporada Y con eso dejamos El episodio de hoy ¿Vale? Estadísticas Que las vamos a poder ver Por aquí rápidamente Vamos a ir viendo ¿Vale? Como veis Los que más han jugado Cuarenta y pico partidos ¿Vale? De media Cuarenta y pico partidos Cuarenta y tres Parece que es la cifra ¿No? Cuarenta y tres Parece que es la cifra De partidos que han jugado Los titulares Y ahora jugadores Que hayan jugado más Porque han jugado Algún partido de suplentes O lo que sea ¿No? Cuarenta y cinco Ha jugado Mbappé El que más De lejos Bueno pues aquí veis Un poco Los que más partidos han jugado En cuanto a goles Mbappé de lejos El que más Treinta y cinco Segundo Neymar Veintitrés Tercero Messi De la temporada Que es la primera En principio aparece también Jovic diecinueve Ha estado muy bien De Bruyne dieciocho Eriksen dieciséis Y ya aparecen Rodrigo y Fabián Por ejemplo con nueve Vinicius que Vinicius pues juega La vida real Cuatro goles A pesar de haber jugado Bastante Eso en cuanto a goles En cuanto a asistencia Vemos por aquí De Bruyne dieciocho Eriksen quince Neymar catorce Mbappé once Kimmich nueve Y ya por aquí aparecen Con cinco Robertson Odriozola También Messi Y lo último Porterias a cero Los tres que más De Bruyne Kimmich Jan o Black Nuestro portero Pues estas son las estadísticas De la temporada Mira iba a decir Estoy abajo Y estoy topando No no estoy arriba Y arriba no estoy topando nada Así que bien Perfecto Bueno estoy topando La cara de los jugadores Pero eso no es relevante En este momento Pues por eso Acabo la temporada Otro triplete más Otro triplete más Sumados a los del año pasado De este año Es el primero Y nada Pues habrá que seguir luchando Por más tripletes Por seguir teniendo El mejor equipo posible Jóvenes promesas Jugadores del filial Todo eso sumado Haciendo una grandísima serie Que es esta Nada más Espero que os haya gustado Hasta la segunda temporada Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!